Te voy a llevar conmigo de viaje, ponete un sombrero, pero ponete también algo que te cubra la espalda, porque te cuento, nosotros fuimos un día fresco la semana pasada, un día fresco de 50 grados, y nos decían, hoy está fresquito acá, 50 grados. Mirá hasta dónde llegamos a ser patria. Esto, al principio que te vamos a mostrar, es simplemente una introducción a todo lo que va a ser el programa de hoy y el programa del jueves que viene. Te lo presento ya. Yo soy de allá, ese pago tan querido, tierra del Guayacán, de iguanas y quirquinchos, tierra del Guayacán, de iguanas y quirquinchos. Oigo cantar, noche adentro, nabaguala, es que un puestero va, campeando de esperanza. Y debe saber usted, compadre, que yo soy de rancho eñato, y verá también ahí, que a mi raíz, la besa el pilco mayor. Chaco, salteño, yo, te nombro a cada rato. Yo soy de allá, de ese pago que es mi orgullo, Fibra de chaguaral y fiesta de...